Tras la alerta roja emitida en el departamento del Guaviare por los incendios forestales que consumieron cerca de 15.000 hectáreas, el Cuerpo Oficial de Bomberos de los municipios de Calamar y Guaviare anunciaron el control de la conflagración. No tenemos ningún foco activo, ningún incendio que se esté presentando en este departamento. También se pronunciaron frente al apoyo que recibieron por parte de entidades de otras regiones. Gracias al trabajo de los bomberos y de las entidades que han apoyado la extinción y liquidación de los mismos. Anunciaron acciones de prevención frente a la temporada seca por la que atraviesa el departamento. Para que todo aquello que se nos pueda presentar en esta temporada de menos lluvias que va hasta mediados de marzo pueda ser atendido de manera efectiva y eficiente. Por su parte, la Secretaría de Ambiente anunció que las estaciones de monitoreo dejaron en evidencia una mejora en la calidad del aire de la ciudad. Los eventos de precipitación que se registraron este sábado en diferentes zonas de la ciudad contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de calidad del aire. Otro de los factores que favoreció fue el cambio en variables meteorológicas como la dirección y la velocidad del viento. No se registró inversión térmica en Bogotá y La Sabana, lo que contribuyó con la ventilación de la ciudad. Durante el lunes se podrían presentar nuevos incrementos por diferentes variables meteorológicas en la zona suroccidental de la ciudad.